Hola, te saluda Pedro Arisa. Con este vídeo quiero inaugurar una nueva sesión en la cual voy a mostrarte cómo sacarle el máximo partido a Divi, uno de los mejores temas para WordPress que se ha creado en toda la historia. A partir de ahora vamos a iniciar esta serie de vídeos en los cuales te voy a mostrar consejos y trucos para que puedas crear páginas mucho más atractivas utilizando este tema que como digo es uno de los mejores que se han creado jamás para WordPress. Y vamos a inaugurar esta sesión creando un ejemplo de cómo crear un título a pantalla completa utilizando un fondo de vídeo. Divi tiene muchos módulos a nuestra disposición para crear nuestro sitio web y uno de ellos es el título a pantalla completa. Este título a pantalla completa por sí solo no nos permite utilizar un fondo de vídeo, pero si lo combinamos con las opciones de la sesión sí que vamos a lograr crear ese título con fondo de vídeo que va a ser mucho más atractiva a nuestra página y le va a dar más vistosidad y por consiguiente va a capturar la atención de las personas que llegan a nuestro sitio. Vamos entonces a pasar a mi escritorio y vamos a ver cómo podemos crear ese título a pantalla completa y le vamos a añadir un vídeo de fondo que va a poder reproducirse de manera automática una y otra vez y posteriormente en la parte final del vídeo te mostraré otro pequeño truco con el cual vas a poder hacer que ese vídeo simplemente se reproduzca una vez y finalizada su reproducción no vuelva a reproducirse indefinidamente. Vamos pues entonces a entrar a nuestro sitio, en este caso vamos a crear una nueva página, nos vamos a venir a añadir nueva y por supuesto vamos a usar el constructor Divi. Una vez nos aparece la interfaz para empezar a construir nuestra página, vamos a cargar un diseño desde la biblioteca, por ejemplo voy a cargar este diseño, se trata de un proyecto extendido y lo que vamos a hacer para crear ese título a pantalla completa es añadir una nueva sesión de anchura completa evidentemente y la vamos a subir hacia la parte superior para que quede en la parte de arriba de nuestra página. A continuación vamos a insertar un título de anchura completa y vamos a configurar como queremos que aparezca ese título, le vamos a dar un título, un subtítulo, vamos a añadir el color que queremos que tenga el texto y demás. Así que vamos a utilizar por ejemplo este título, Divi, el mejor tema para WordPress de la historia y como subtítulo vamos a escoger este otro texto en el cual decimos que el fundador de Elegantin afirma que el año 2016 será el año de Divi. Vamos a seleccionado. Vamos a definir un color claro para el texto y lo vamos a orientar en este caso al centro. Le vamos a decir que va a ser un título en pantalla completa y si queremos añadir un botón vamos a añadir aquí el texto para ese botón, por ejemplo, yo le voy a poner clic aquí y voy a añadir una URL a ese botón que precisamente los va a llevar al post que publicamos dentro de mi blog al instante que se titula Divi, el mejor tema para WordPress de la historia. Entonces le vamos a añadir aquí la URL y lo que vamos a hacer es utilizar un color de fondo transparente con lo cual vamos a bajar hacia abajo la barra de transparencia para que sea transparente ese color de fondo. Puesto que vamos a reproducir un video como fondo para este título y vamos a utilizar también un color de capa superpuesta sobre ese fondo. Vamos a utilizar este color de capa superpuesta porque queremos crear un contraste entre el video y el texto que vamos a añadir en ese título. Si nosotros no utilizáramos este color de capa superpuesta es posible que los textos no se leyeran bien, entonces si creamos ese contraste vamos a lograr que sea mucho más legible el texto que nosotros coloquemos encima del video. Este color va a estar por encima del video y por debajo del texto que nosotros acabamos de introducir. Entonces voy a escoger por ejemplo este color y lo que voy a hacer es darle transparencia para que por debajo del color se vea el video. Vamos a ver una vista previa de cómo se mostraría de momento el título que acabamos de crear. De momento evidentemente no estamos viendo el video porque todavía no lo hemos configurado. Ahora lo que nos tocaría, vamos a salir de aquí, sería darle un formato a ese título, por ejemplo, vamos a escoger un tamaño para el título de, por ejemplo, 60 píxeles. Y vamos a escoger un tamaño para el subtítulo de, por ejemplo, 40 píxeles. Puedo cambiar el tipo de letra, puedo escoger el color personalizado para la fuente. En este caso vamos a cambiar la fuente del título y vamos a utilizar esta y vamos a utilizar la misma también para el subtítulo. Y en el caso del título y el subtítulo lo vamos a poner con negrita. También le puedo dar un estilo al botón. Para ello vamos a activar los estilos personalizados para el botón. Voy a aumentar el tamaño del texto del botón y vamos a añadirle, por ejemplo, un icono. No vamos a hacer nada más. Vamos a ver qué icono le podemos añadir. Por ejemplo, vamos a añadir ese icono y lo vamos a dejar tal cual está. A continuación lo que vamos a hacer es añadir ese video. Como en este caso no me permite añadir el video dentro del título de anchura completa, lo que voy a hacer es venirme a las opciones de esta sesión, a los ajustes. Y lo que vamos a hacer es escoger un video de fondo para esta sesión. Aquí debes de utilizar o bien un video en mp4 o bien un video en formato .web que esté subido dentro de tu servidor o en un servidor externo como por ejemplo Amazon Web Service. En este caso no sirve o no puedes añadir un video que esté alojado en YouTube o que esté alojado en Vimeo o en cualquier otro proveedor de videos, sino que tiene que estar alojado dentro de tu servidor u otro servidor y debe de estar o bien en formato .mp4 o bien en formato .web. Vamos a subir ese video. Yo tengo aquí ya este video que he subido y lo vamos a establecer como fondo de video. Aquí en esta nota nos dice que los videos no se van a mostrar en los dispositivos móviles, que debes de utilizar una imagen de fondo para que se muestre tanto en tablets como en teléfonos móviles. Lo ideal sería que configurara una imagen de fondo para que se mostrara en estos dispositivos, puesto que los videos no se van a mostrar. Vamos a venir aquí a esta parte y le vamos a dar una anchura, en este caso de 1920 px y una altura de 1080, que serían las anchuras de pantalla completa. Vamos a guardar y salir y ahora si vemos una vista previa de esta página, ahí estamos viendo ese video que se va a reproducir de manera continua. Ahí va a estar siempre reproduciéndose y como nosotros le hemos dado un color semitransparente que va a estar entre el video y el texto, vemos que el texto se lee perfectamente. En caso de que no hubiéramos utilizado este color semitransparente, vamos a ver cómo hubiera quedado. Vamos a venir aquí y simplemente le vamos a quitar todo el color. Guardamos y salimos y vemos una vista previa. Vamos a ver que en este caso el texto no se lee tan nítido, puesto que es un texto blanco y hay mucho blanco en el fondo del video. Entonces no se ve tan nítido. Utilizando esta solución de añadir un color superpuesto y dándole una transparencia a ese color, hemos logrado que ese video se muestre de una manera, o que ese texto se muestre de una manera mucho más nítida. Vamos a ver la vista previa. Ahí vemos cómo en este caso el texto se muestra de una manera mucho más nítida. Y como te decía al principio del video, te voy a mostrar un pequeño truco para que ese video que se está reproduciendo en forma de bucle, cada vez que termina va a empezar a reproducirse de nuevo. Vamos a conseguir que una vez terminado de reproducirse el video, quede pausado. Entonces lo que vamos a hacer es a venirnos de nuevo a nuestra página y en este caso vamos a venir a ajustes de esta sección y nos vamos a venir al CSS personalizado y vamos a crear una clase CSS que le vamos a poner como nombre no log vamos a copiar ese nombre y lo vamos a pegar aquí y vamos a guardar y ahora nos vamos a venir a Divi, a las opciones del tema y dentro de la sesión de integración vamos a utilizar un código que vamos a pegar en el cuerpo de nuestro sitio aquí tenemos habilitados los distintos códigos que podemos insertar dentro de nuestro sitio nos vamos a venir aquí, a Body y vamos a insertar este código lo vamos a copiar y lo vamos a insertar aquí y vamos a guardar los cambios y ahora si mostramos nuevamente una vista previa de esta página vamos a ver que ese video que dura aproximadamente unos 15 segundos una vez termine de reproducirse va a quedar pausado esto te puede resultar de interés si el video que tú quieres mostrar no quieres que se reproduzca indefinidamente puesto que quieres que solo muestre una determinada información ahí vemos que ya el video ha quedado pausado y simplemente utilizando esa clase CSS que acabamos de añadir a nuestro sitio conseguimos que el video quede detenido este va a ser el primer video de una serie que acabamos de comenzar el día de hoy en el cual te voy a dar consejos sobre cómo utilizar Divi y sacarle el máximo partido espero que te haya gustado el consejo del día de hoy no lo dejes saber a través de tu comentario y te invito a que estés atento a nuestro sitio puesto que en él van a ir apareciendo periódicamente nuevos consejos que te van a ayudar a sacar el máximo partido a Divi el mejor tema que jamás se haya construido en la historia es todo por este video se despide de ti Pedro Riza y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente